Señor presidente, señor diputado, señor presidente de Gobierno, Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Urrán Búrgu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Proponen al Pleno la siguiente declaración institucional. La comunidad internacional vive un momento preocupante por la situación dramática que viven miles de personas, especialmente en el Próximo Oriente y en el Sahel, que, debido a la guerra, se ven obligados a huir de sus países de origen y buscar asilo o cobijo en otros lugares. Solamente el actual conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de cuatro millones de personas. En los primeros ocho meses de este año, casi 300.000 personas desplazadas de su país por este conflicto han solicitado asilo en la Unión Europea. Y solo en lo que llevamos de año han muerto ya casi 2.000 personas en el camino de huida hacia un lugar seguro, dando a entender que parecen inevitables estas tragedias humanas. Es una situación en la que, por un lado, se hace necesaria la adopción de medidas que permitan vivir a esas personas con seguridad en sus países y la guerra no les empuja a emprender una huida que termina para muchos en la muerte. Por otro, estamos ante un éxodo migratorio con precedentes lejanos en el tiempo que requiere la colaboración de todos y, especialmente, la intervención de los gobiernos de los países europeos y las organizaciones internacionales, que deben trabajar para garantizar y proteger los derechos de estas personas desplazadas y ofrecer una respuesta global y común. Se trata de trabajar para solventar los problemas humanitarios urgentes y combinarlos con medidas a medio y largo plazo. Para ello, es necesario que intervengan todas las instituciones internacionales, europeas, nacionales y locales. La región de Murcia ha sido siempre una región solidaria, actitud demostrada por la ciudadanía en ocasiones anteriores, donde la guerra ha provocado la huida de miles de personas. Ya fue lugar de acogida de más de mil ciudadanos de origen bosnio a principios de los años 90, cuando huían de la guerra de los Balcanes y encontraron en nuestra tierra un lugar para establecerse en paz. Mientras llegan las soluciones a largo plazo, la situación crítica que estamos viviendo requiere nuevamente de esa actitud solidaria de la región de Murcia para dar una respuesta urgente y una oportunidad para esas miles de personas perseguidas y obligadas a abandonar sus lugares de origen encuentren un lugar donde vivir con estabilidad y garantías de futuro. Es por ello que esta Asamblea Regional expresa la necesidad urgente de actuar desde las instituciones públicas para atender las graves consecuencias derivadas de la crisis humanitaria y por la llegada de refugiados a Europa y declara que la región de Murcia no puede permanecer impasible ante esta grave crisis humanitaria y debe comprometerse con hechos concretos y con un claro espíritu solidario. Esta Asamblea Regional solicita al Gobierno de la Región de Murcia la elaboración urgente de un plan de acogida humanitaria a refugiados en nuestra comunidad, consensuado con el resto de instituciones competentes, organizaciones sociales, grupos políticos y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Al mismo tiempo, esta Asamblea Regional insta al Gobierno de España a elaborar un plan de acogida humanitaria a refugiados, con carácter urgente y consensuado con el resto de grupos políticos, los gobiernos autonómicos, la Federación Estatal de Municipios y Provincias y las organizaciones sociales. Finalmente, la Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de España a aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados, así como a incrementar las dotaciones destinadas a cooperación al desarrollo con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de vida en los países de origen. Todos los acuerdos adoptados por esta Cámara han de estar amparados y recogidos dentro del marco de la Unión Europea. en Cartagena, a 4 de septiembre de 2015, firmado por todos los portavoces de los grupos correspondientes. Aplausos. Administración Adriana Zizó, prisión y prioridad de la Unión Europea, la Cámara podrán terminar de la Unión Europea. Aplausos. 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 Entiendo que la Cámara aprueba esta declaración institucional. Aplausos. 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 Se levanta la sesión. Aplausos. Aplausos.